¡Suscríbete al canal! 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 No se mueven, no hacen ruido, no los detectan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Había muchos, muchos más Aunque creo que nada más queda uno Toma con tu santo cielo, maldición Gracias por confirmarlo Tenemos que saltarlo a caballo Parece que Ellie se fue por ahí Carajo, esa mocosa los alertó Y por eso se pusieron tan A la defensiva ¿A qué listos son? Se protegen del fuego Y de los disparos Y ya después ellos solitos vienen Las huellas siguen por aquí Solo espero que no la hayan capturado Bien, vamos No me dejen bajarme No, así que no tiene caso explorar estas zonas Porque si encuentro algún ítem o algo Aunque las explore, creo que son caminos Sigamos las huellas entonces ¿Qué es eso? Te pido al caballo ¿Ya no puedes correr y saltar al mismo tiempo? Mira, junto al rancho Es nuestro caballo Tiene que estar aquí Hidden Pines Corral Corral Los pinos escondidos El área parece despejada Estoy presionando Triángulo, triángulo, maldición ¡Feli! Creo que no está Aunque no confío mucho Por eso no lo uso mucho ya Sí me sirve para En combate Ver los enemigos O para esquivarlos En alguna parte De algún nivel Que tengan que matar o esquivar Pero cuando son escenas O de quick time events O cosas así Pre Ya preprogramadas En script Por digamos que Por ejemplo voy a encontrar Ellie escondida Porque hay aquí unos No sé Chasqueadores O ya que sé No la detecta En sentido De mi super oído Genial munición Hacía falta Como que lleno A ver Pues sigue lleno Se me ahorra Un botiquín Con eso puedo andar A gusto Va a andar por aquí Toda melancólica Ya ven Otro cómic Libro 12 Creo que ese es el último De los cómics Otra vez este cuadro De los patos Ya lo habíamos visto Tiene computadoras Que caray También habrán tenido Internet Internet Gracias.